Las elecciones serán en tiempo y forma y la seguridad para los contendientes será en un ambiente de tranquilidad, dijo el encargado del mando especial de seguridad en Michoacán, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez. En este momento a que las elecciones que están por venir se desarrollen como hasta el momento van, en tiempo y forma. Los mismos candidatos al gobernador que se registraron el domingo, ahí hicieron declaraciones al respecto y pueden verlas ustedes en los medios donde ellos perciben que hay un ambiente tranquilo para que hayan acabado sus elecciones. Entonces, todos estos que escuchamos en los foros, nosotros los retomamos en el grupo de coordinación y lo convertimos en compromisos y en acciones. Por ejemplo, se está trabajando en el mando único, se está trabajando también en la cuestión de, si ustedes se fijan, cada vez hay menos y habrá menos de las barricadas que había antes. Algunas se están quitando totalmente y otras están siendo sustituidas por la autoridad. Además, agregó que se tiene buena comunicación con el Instituto Electoral de Michoacán para ver el proceso electoral y establecer e incrementar la seguridad en el Estado. Tenemos un programa también para que en fecha próxima ya solamente las autoridades que estén debidamente reconocidas y sean las que puedan estar armados, ya en fecha próxima únicamente la autoridad puede tener esa situación. Entonces, son acciones que están llevando a cabo precisamente para, como usted preguntaba, para incrementar la seguridad y estamos atentos. Nos estamos reuniendo también con grupos, aparte del foro, por ejemplo, con los titulares del Instituto Nacional Electoral aquí en Michoacán, del Instituto Electoral de Michoacán, aquí para ver cómo va el proceso electoral. Y según los temas que van surgiendo, invitamos al grupo de coordinación, a los responsables para establecer acciones concretas para mantener e incrementar la seguridad en Michoacán. Especialmente el compromiso, como se mencionó en el foro, es que el señor gobernador, apoyado por este grupo de coordinación, se pretende que antes que termine esta administración se entregue Michoacán en un estado de normalidad, en donde ya se lleven a cabo las actividades productivas de manera normal y la autoridad pueda actuar como en cualquier otro estado. Ese es el compromiso. Informo para nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.